Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor Quiero que me levante todo el mundo esa mano Arriba a esos corazones, arriba del camino ¡Viva el río! Solo, solito en la habitación Solo, solito en la habitación Solo, solito en la habitación Tú me llamas, tu mamá, ¿qué pasa? No quedo mal en la cama, sin pijama, sin pijama Solo, si tú me llamas, tu mamá y satisfacción No quedo mal en la cama, sin pijama, sin pijama Solo, si tú me llamas No quedo mal en la cama, sin pijama, sin pijama, sin pijama No quedo mal en la cama, sin pijama, sin pijama, sin pijama